¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a Trucos CSS número 5. Hoy día te voy a enseñar a crear sombras curvas. ¿Se te ha ocurrido alguna vez que puedes crear sombras curvas para tus cajas? Se puede con CSS. Mira por acá, aquí lo tengo. Mira esta cajita y tiene una sombra curva por debajo que se ve muy bonito. Entonces, es algo novedoso, es algo que le da otra estética a tus cajas y es algo que sorprende también, ¿no? Porque la clásica sombra por debajo no se ve mal, pero a veces queremos algo un poquito más interesante. Vamos a ver cómo se hace esto. Mira, en mi HTML, que yo estoy usando Jade, ya sabes, tengo solamente un Deep con una sombra curva y dentro he puesto el texto sombra curva pues para que no quede la caja pues vacía, ¿no? Nada más por eso. Me gusta que haya texto para que comunique algo. Bien, y tengo mis estilos por acá y voy a borrar todo, como siempre. Ahí está. Me he traído desde Google Fonts la fuente Oswald, que es una fuente muy bonita que a mí me gusta mucho. Y de la línea 6, de la línea 7 hasta la línea 10, ese código sirve para centrar absolutamente el contenido en vertical y en horizontal. Eso ya lo saben porque lo hemos visto en otros videos, así que vamos a comenzar. ¿Cuál es mi Deep sombra curva? Entonces vamos acá, sombra curva y vamos primero empezando a ponerle unas dimensiones. Ya, vamos a darle un UI de 300 píxeles, un High de 200 píxeles. Vamos a ver cómo queda. Bueno, no se ve pues porque no hay un fondo, pero vamos a darle un Background RGBA FFF a un 40%. Ya, vamos a darle un 30%. Me parece que es mucho 40%. Ya, mejor, mucho mejor. Y vamos a copiar todo esto de aquí para que el texto, el contenido se centre también absolutamente. Muy bien. Y vamos a darle un tamaño de fuente más grande. 3M, por ejemplo. Mucho, mucho. 2, 2.5. Ahí está, qué bonito. Y vamos a darle un color al texto RGBA 0, 0, 0, 0, 0 al 20% nada más. Veamos. Muy poquito. 40%. Mucho mejor. 45%. Muchísimo mejor. Listo. Ahí tengo mi cajita. Ahora lo que tengo que hacer es una sombra curva. ¿Cómo hago la sombra curva? A ver, box shadow, box shadow, 0, 10 píxeles, 5 píxeles, 0, 0, 0. Veamos. Oh, bueno, esas sombras hacia abajo, recta. ¿Y cómo la hago curva? 10 píxeles, veamos. ¿La grande o no? Menos 10 píxeles por acá en la extensión. Miren, eso le da un efecto bien bonito, ¿no? Por abajo, le da un filo. Pero igual no es curva. Pues la única forma de hacer curvo esto es con pseudoelementos. Vamos a añadir un elemento, un pseudoelemento after. Y tú sabes que un pseudoelemento no existe si no le das un content, aunque sea vacío. En este caso le doy content vacío. Si no, no existe. ¿Ya? Y vamos a darle un width del 100% y un height del 10%, por ejemplo. ¿Qué está pasando? Vamos a darle un background red por ahora para que se vea. Mira, se está poniendo por acá porque el flexbox está poniendo uno al lado del otro. Entonces yo necesito poner un position relative al div para luego posicionar absolutamente al pseudoelemento. Position absolute. Muy bien, ahora está por arriba. Entonces lo que yo tengo que hacer es un botón 0, un left 0. Y ya lo tengo por abajo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora lo que voy a hacer es, en vez de un background red, le voy a dar un background negro. Y le voy a dar un box shadow de el 0, 0, 10 píxeles negro. Ya. Un poquito más, 20. Ahí puede ser. Vamos a dejarlo en 10, ¿ya? Este es el desplazamiento horizontal, este es el desplazamiento vertical y este es el difuminado. Entonces no estoy haciendo que la sombra se desplace para ningún lado, solamente la estoy difuminando. Pero sería interesante desplazarla hacia abajo, ¿no? Vamos a darle 10 píxeles hacia abajo porque hacia allá, hacia abajo es hacia donde quiero la sombra y luego simplemente es cosa de jugar con esta sombra, miren. Y para ponerla detrás le damos un Z index negativo. Menos 1. Guardo. Y ahí la sombra aparece por detrás. Pero mira qué curioso. Se ve, se sigue viendo la sombra. Claro, porque el fondo de mi div es semi-transparente. Entonces lo que yo voy a hacer es capturar este color y ponerlo como color sólido acá. Guardo. Y ahí está. Ya no se ve. Y por último lo que tengo que hacer en mi after es un border radius del 50%. Ahí está mi sombra curva. Mira, voy a quitar el background a esto para poder ver por detrás. Y mira qué tengo por detrás, ¿no? Tengo algo bien, bien... Bien rata, ¿no? Y acá pues puedo jugar con los valores, ¿no? Voy a decir... Mira, la sombra se sale un poquito por los lados. Entonces yo puedo decir que en vez de width 100 tenga width 96, por ejemplo. Y un left de 2% para que esté perfectamente centrado. Ahí está. Y el botón le puedo dar 2%, por ejemplo. Para meter un poco más arriba la sombra. 4. Y ahí está. O ya depende de ti jugar con estos valores, ¿no? Ya es cosa tuya realmente. Podemos darle acá 5 y 5 para que no sea tan profunda esa sombra. Y acá ya le podemos dar 0. Vamos a darle 10 acá. Y acá le damos 2%. No, por ciento, por ciento, acá. Ahí está. Ya es cosa de que tú juegues con los valores. 1%. Ahí está. Me gusta más así. Me gusta más. 8, 8, 6. Me gusta más esto. Ya es cosa de que tú juegues con los valores, pero ahí tienes cómo crear una sombra curva con CSS. Espero que te haya gustado este truco. No te olvides de suscribirte si todavía no estás suscrito. También seguirnos en nuestras redes sociales que están abajo, en la descripción del video. Y también escribirme a escueladigital.ap slash contacto si necesitas mi apoyo en alguno de tus proyectos o quieres iniciar un proyecto nuevo y quieres ver quién lo puede hacer. Yo soy Pablo Felipe y nos vemos en el siguiente truco CSS. ¡Gracias! ¡Gracias!